Sí, este domingo estuve por segundo año consecutivo en los 21 kilómetros de Misuno, en Vicente López, en Buenos Aires. Bueno, obtuve el segundo puesto, el año pasado había salido tercero, así que con una buena marca, el clima estuvo muy adverso, con ráfagas de viento muy fuerte, mucha lluvia, la verdad que es la primera vez que me tocaba competir con un clima tan adverso y bueno, salió una buena marca y un segundo puesto entre 3.500 corredores, así que estoy muy contento todavía. Primero que había un grupo de nivel muy grande, atletas de Uruguay y lo mejor de la Argentina, hace una prestigiosa marca, convocó a lo mejor de la Argentina y bueno, conocía un poco el circuito, pero bueno, no sabía bien dónde pegaban esas ráfagas de viento que por momentos te dejaban casi caminando, era impresionante el viento tan fuerte, nos robaban unos 20 segundos por kilómetro y bueno, la verdad que se hacía muy complicado correr así, sumado a la lluvia, pero bueno, era difícil para todos, así que traté de dar lo mejor de mí, como siempre, sufriendo un poco más en el viento en contra y tratando de apretar en los momentos donde se podía correr, que era donde teníamos el viento de cola. Una competencia especial para vos también, la competencia de Miss 1. Sí, porque es la marca que confió en mí desde el año pasado y bueno, la idea era hacer podio para devolverle un poco la confianza de ellos hacia mí, así que bueno, un segundo puesto que me deja muy muy conforme, sobre todo por las sensaciones que tuve en carrera, en todo momento me sentí muy bien, el puntero en un momento se nos había escapado mucho, yo me quedé con el grupo perseguidor y sobre el final le desconté, me sacó unos 100 metros, pero bueno, nos llevaba mucho más y bueno, corrí los últimos parciales muy rápido y llegué muy entero y hoy ya estoy recuperado, que eso es un buen síntoma y bueno, eso de cara a lo que viene y pensando en el 2015 es un buen parámetro. ¿Qué es de cara a lo que viene? Bueno, el domingo voy a estar compitiendo otra vez en la carrera que organiza mi papá en San Jerónimo del Sauce, es una carrera que se hizo el año pasado por primera vez y ya está creciendo, va a haber buenos corredores de la provincia y bueno, después tengo un par de carreras en la provincia sobre 10 kilómetros y ya terminamos el año y el año que viene ya en mi cabeza ya planteando los 42 kilómetros, que tenemos que seguir dónde, pero bueno, ya volver otra vez definitivamente a los 42 kilómetros a lo grande.